2. Alessandro Lecchio ha soltado la crítica más cruel a Irene de Grecia, que no habría sentado nada bien a su hermana, la reina Sofía. La visita de don Juan Carlos a España sigue levantando ampollas. El emérito ha tenido la oportunidad de volver a Sanchencio tras casi dos años sin pisar suelo gallego, ha acudido a ver un partido de balonmano de su nieto, Pablo Urdangarín, y hasta ha protagonizado el reencuentro más esperado con su familia en Zarzuela. La polémica no ha dejado de rodear al abuelo de la princesa Leonor y, sin duda alguna, su paso exprés por don Juan Carlos ha tenido la oportunidad de almorzar con Felipe, Leticia, la infanta Elena, sus nietos y hasta la reina Sofía que a pesar de su positivo en COVID, estuvo presente en todo momento. Y precisamente, este visto y no visto ha provocado que Alessandro Lecchio saque toda la artillería pesada contra Irene de Grecia, la hermana de Doña Sofía. Alessandro Lecchio es hijo de Sandra Torlonia, prima de don Juan Carlos por lo que el colaborador del programa de AR es sobrino segundo del emérito. El ex de Ana Obregón ha querido manifestarse sobre la relación que mantiene con el suegro de la reina Leticia, me comunico con él habitualmente, pero no hablamos de cosas trascendentales. Alessandro Lecchio no entiende la razón por la que don Juan Carlos no ha podido pasar ni una noche en palacio con los suyos y a Irene de Grecia, hermana de Doña Sofía, si se lo permitan. Lleva 40 años viviendo de Ocupa en la zarzuela, afirmaba sin contemplación. La princesa Irene de Grecia ha sido el apoyo más importante de Doña Sofía tras los múltiples escándalos que ha protagonizado don Juan Carlos desde que decidiera exiliarse en Abu Dhabi. Según publica en Formalia, la reina emérita estuvo a punto de ponerse en contacto con Alessandro Lecchio para pedirle explicaciones sobre lo que sucedió.